Nosotros que lo vivimos en carne propia, el sufrimiento fue el doble, no poder estar en el Mundial. Bueno, realmente yo lo veo y lo viví cuando el profesor Reinaldo me llamaba estando acá en el fútbol árabe y realmente cuando tuve la oportunidad de jugar en la selección no me sentoné, siempre me sentí muy bien. Obviamente si tengo un buen rendimiento seguramente voy a estar en la órbita de la selección porque no dejo de ilusionarme con eso y no dejo de ser parte de los jugadores seleccionables. El fútbol, todo el mundo lo conoce, es un fútbol agresivo, con buen pie y eso le puede aportar a la selección experiencia, buen fútbol y agresividad cuando no se tiene la pelota y mucha dinámica cuando la tengo en los pies. Sí, sí tuve la oportunidad de charlar un poco con él. Me dijo que iba a estar dentro de los jugadores seleccionables. Pero obviamente eso no significa que me tenga que llamar o que me va a llamar. Tengo la ilusión y siempre trabajo día a día para estar en la selección y si no, como se lo dije a él, voy a ser un colombiano más, un hincha más de la selección. Jugar un mundial con la selección colombiana.